Los alumnos del Instituto Río Paraná tuvieron su fiesta de la educación física. Conversamos con la directora y vemos las imágenes. Así es Rosana, muy bienvenida una vez más a la institución. Bueno, en esta oportunidad queremos compartir junto a tu audiencia y a la sociedad correntina la fiesta de la educación física que siempre les realizamos durante el mes de noviembre. ¿Cómo han trabajado en este aspecto? Bueno, por supuesto en esta fiesta siempre los chicos manifiestan las actividades realizadas durante todo el año y podrán observar que el trabajo ha sido muy efectivo compartiendo en esta oportunidad con los padres y con toda la comunidad educativa. Seguramente distintas actividades acorde a la edad de los chicos y a cada nivel. Así es, de eso por supuesto ya se encargan los profesores de educación física, así que mucho no te puedo decir del tema, pero se podrán observar en las imágenes el trabajo que realizaron durante todo el año. Están además en pleno periodo de inscripciones. Así es, ya terminando el ciclo 2014 hasta el 15 de diciembre especialmente, con promociones muy especiales en los niveles inicial, salita de 4 y 5 años, primer grado del nivel primario y primer año del nivel secundario particularmente, porque son los lugares que siempre tienen mayor expectativa de matriculación. ¿En qué consisten esas promociones? Y bueno, son promociones donde tenemos bonificaciones por hermanos, también lugares turnos, que también es importante que los padres pidan mucho en este tiempo, y como saben, la propuesta de la institución, que consiste en una atención personalizada, con el grupo reducido de alumnos, con salones multimedia, donde cada salón está preparado con pantallas LED, computadora, internet, como innovación, ¿verdad? Porque muy pocos colegios tienen este tipo de tecnología dentro de la institución, que permite que los chicos puedan aprender de manera mucho más dinámica y activa los contenidos. Las últimas actividades, el día 11. Así es, el día 11 de diciembre, ya con el acto académico de clausura del siglo 2014, con entrega de certificados a los alumnos del nivel primario, secundario, secundario y adulto, que también tenemos, y del nivel superior.